Conversamos con el responsable del área de remuneraciones y pagos de la DREIICA respecto al retraso en el pago de los maestros activos y cesantes. Buenos días ante todo a la opinión pública y a ustedes también por el servicio que están realizando. En realidad la preocupación de nosotros es como de todos los sectores y en este creo que es el más complejo porque ocurre que al implementar al Ministerio de Economía un nuevo sistema de pagos ha encontrado datos inconsistentes de datos personales y datos laborales en la planilla de pensiones y por ello el día de hoy estamos culminando con el pago de pensiones con cheques de las personas que tienen datos incorrectos en la planilla. Esto progresivamente seguirá superando conforme a la presentación del documento que hemos solicitado como resoluciones de cese, copia del DNI y copia de la boleta de pago. Con ello, eso de hace tres años estamos informando, periódicamente hemos ido repitiendo la información invitándolos a actualizar sus datos pero no se han preocupado por hacerlo. El mismo hecho sucede con los trabajadores activos y que lamentablemente muchos han descuidado con hacer llegar su actualización o la información que tienen de datos cerrados en la planilla a pesar que en la boleta de pago estamos diciendo cuáles son sus datos personales, su fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la administración pública, etc. Entonces estos datos están originando la inconsistencia y lamentablemente el nuevo sistema de pagos está detectando estos hechos y de esta manera estamos demorando también con el pago. ¿Cómo se puede cobrar? Es responsabilidad de ellos mismos, es responsabilidad de los trabajadores y el nuestro también porque de repente no hemos sabido llegar correctamente a los interesados, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que hoy estamos ante esta obligación de pagar con dificultades. Entonces, en todo caso, a partir del día jueves calculamos que de repente sale un grupo de pagos un grupo de los trabajadores que tienen datos válidos y progresivamente seguiremos sacando planillas o emitiendo planillas de otros trabajadores que hayamos culminado con revisarlos también a través del sistema implementado por el Ministerio de Economía. ¿Pero cuándo estaba programado el pago? Estaba programado para el día 21, el día miércoles 21. ¿Y los cesantes? Los cesantes para el día 14 de enero. No se ha cumplido. Ustedes han visto en la administración pública, muchos sectores no han cumplido con pagar. Los otros ya están superando sus inconvenientes y en el caso nuestro entenderán es complejo porque manejamos modalidades, manejamos jornadas, manejamos una población casi de 6.000 trabajadores y no es sencillo para emitir tanto boletas como las correcciones o rectificaciones que se tengan que hacer en la base de datos. Porque la actualización de datos es manual en el sistema de planillas y en los módulos de recursos humanos y otros módulos que están implementados. El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado también módulos de identificación del trabajador y asimismo para poder articular con el módulo del Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando las posibilidades de superar estos inconvenientes. Pero toda la población no va a ser posible. Por ejemplo, para el caso de pensiones, la planilla de pensiones del mes de febrero definitivamente debe quedar cerrada el 5 de febrero. A esa fecha no vamos a terminar con actualizar los datos de los pensionistas. Y del mismo modo para el personal activo, el día 10 de febrero definitivamente también está cerrada. Y tampoco vamos a terminar y van a quedar población todavía pendiente de actualización de datos para los siguientes meses. ¿Ellos son los que tienen que acelerar en la documentación? Nosotros en esta ocasión estamos disponiendo ya el pago con cheques para los trabajadores que tienen datos incorrectos en la planilla. Y está publicado también una relación en la vitrina que está a la entrada de esta institución de los pensionistas. De los activos también va a salir una relación con el número correspondiente. En el caso de pensionistas son más de 800 personas que tienen datos incorrectos. Y en el caso de activos todavía no sabemos si esto va a ocurrir cuando terminemos de procesar la planilla. Es decir, el día jueves más o menos vamos a conocer cuántos trabajadores tenemos con datos incorrectos. ¿Qué documentos tienen que traer para apoyar en esta autoridad? Los trabajadores activos por ahora solamente copia del DNI y la boleta de pago anterior, del mes anterior. En el caso de cesante sí, conforme a los documentos que había indicado, como son la resolución de cese, la copia del DNI y la boleta de pago del mes anterior. El jueves sale un primer grupo. Así es, va a comenzar a salir un primer grupo y de ahí progresivamente hasta culminar con los pagos a todos los trabajadores activos que hasta ahora están pendientes de pago.